Nos fuimos a Querétaro, llegamos de noche y me dijeron que sí o sí teníamos que ir por unos esquites al centro. No les voy a mentir, estaban riquísimos, yo me pedí unos de tuétano con una salsa macha que, uff, neta que sí pasa la prueba. Al otro día nos lanzamos directo a Tequisquiapan, todo muy cool, pero hacía bastante calor. Caminando nos encontramos con este bar que la neta se los recomiendo. Buena atención, precios razonables, ya ven que a uno le gusta echar la copita. La tablita de queso sí me quedó de ver, pero todo lo demás, 10 de 10. Tengo en mente a hacer una lasaña en el canal, así que pedí ayuda. ¿Cuál me recomiendan para...? ...1,80 los de la reserva, hay 4 regiones que tengo que poner una opción. ¿Qué precio tiene el 4 regiones? 510. ¿Me puedes dar un 4 regiones, de favor? 950. Muchas gracias. Habíamos agarrado los quesos, ¿no? La mejor decisión haber entrado a esa quesería, súper recomendado. ¿Compramos de una vez? Si usted no quiere salir, pues no, no la saco. Un saludo, chicos, para todos los que queden. Probamos todo tipo de quesos sabidos y por haber ahumado, gorgonzola y al final me decidí por estos. Voy a agarrar de oveja con vino tinto, oveja de trufa, uno ahumado. Ahora dígame la mala noticia. Que te voy a dar a regresar a un robot. ¿Se armó? Si tenemos el video de hoy, agarramos quesitos, vino. Vamos a esperar a la casa a ver qué hacemos. La estufa. En Querétaro, ese es ese signo, la verdad. Lo he visto en varios lados, ya al centro de Querétaro, en varios bares, lo vi. Entonces, la neta, no sé, no sé qué sea. Si alguien me puede decir qué es, déjame en los comentarios, de favor.